Música Más que no irán, lo es y serán Música Por eso las en los cielos, por eso lejos lo protegen, aunque hagan frío el valor Música 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 Mucho policía y cariño, me acuerdo de Joaquín, tranchita, con lo que me quito a mirar. Saludo a los capitán, que de la tele de la puerta, no es una tensa, la sierra. Saludo a los capitán, que de la tele de la puerta, no es una tensa, la sierra. Saludo a los capitán, que de la tele de la puerta, no es una tensa, la sierra.